Música Bienvenidos al segmento de Vagando con PH Estamos acá en un ambiente pues familiar Y específicamente estamos en un mall, bueno en un centro comercial de Chalatenango Cuando ustedes vengan a Chalatenango pasen por alguno de los municipios Pueden venir en familia ya sea a degustar de cualquiera de los platillos que se ofrecen en este centro comercial O cualquier otro tipo pues de ya sea, bueno hay diferentes comercios Vamos a dar un pequeño recorrido para que ustedes conozcan Y pues desde luego hay parqueo para que ustedes estacionen pues su vehículo Estamos en un espacio pues abierto, si se fijan hay un poco pues de vegetación Como podemos observar, vamos a caminar un poquitito Vamos acá a los costados A esta subway hay una óptica visual Ustedes pueden degustar también de comida china si así lo desean Bueno hay clínica dental, hay inclusive establecimientos para que ustedes vengan con su familia Vamos a seguir aquí con el camarógrafo Hay cajeros automáticos y bueno, no les he dicho la ubicación Estamos exactamente en el punto conocido como desvío de amayo Así le conocen acá en este punto céntrico en donde converge específicamente Va usted hacia la cabecera Chalatenango, hacia Nueva Concepción o a la zona alta Entonces este es un punto de reunión muy clave para que usted pueda inclusive hacer negocios O solamente venir de paso y disfrutar con su familia Hay zonas pues para descanso dentro de estos corredores Que vean, es parte también como de chalate bien característico Lo de los portales, los grandes corredores Podemos ver acá inclusive salas de belleza para que usted pueda venir ¿Ven? Pues pueden venir ustedes estar acá un rato en familia Por allá vemos al pequeño pues PH con hasta un perrito Ahí para que ustedes vean Él es fanático así, ambientalista, animalista Bueno, veamos también está acá para que ustedes vengan a disfrutar, a comer De una rica y adquisita carne Miren que el ambiente está muy muy lindo Propicio para Seguimos caminando Y ah, miren, acá está Buffalo Wings Donde ustedes pueden disfrutar de las Espectaculares salitas Y bueno Por aquí vamos Seguimos caminando Está este otro establecimiento comercial Miren, acá tienen ustedes Vamos a ver Se me sale A ver, veamos Aquí Mis piernas no son largas Así que vamos a ver si intentamos hacer algo parecido Para que ustedes vean que pues hay animación Inclusive vienen con su familia De gusta Continuamos caminando Y pues vean, miren Tienen Ah, bebida con refil Para que ustedes vengan Los tres cerditos Ay, miren que belleza Están ahí Los tres cerditos Donde ustedes pueden venir a comer A degustar de algo muy rico ¿Verdad? O sea, aquellos que les gusta Parte pues de la De la comida preparada De esta manera Y bueno Tenemos también Venta Tiendas de Blicores Está inclusive Aeroflash Y está también comida mexicana El zócalo Para que ustedes puedan degustar Ya sean de Bueno Hay una gran cantidad Ahí en el menú Inclusive tienen hasta Desayuno salvadoreño Si usted quiere pasar Temprano en la mañana Y pueda usted disfrutar Así es que bueno Vean ahí Parte de la familia Y bueno Eso es parte Pues les mencionaba Del área de parqueo Y estamos ubicados Repito En Amayo Amayo Pertenece al municipio De Tejutla De hecho Y bueno Prácticamente Se le conoce Así Amayo Pero básicamente Estamos acá Otros le conocen Como el Coyolito Donde ustedes también Pueden encontrar Otro tipo De establecimientos Pero recomendamos acá Porque hay Diferentes Pues modalidades Y un buen punto Pues de encuentro Y de reunión Así que bueno Vamos a ver Por qué La familia PH Ha decidido venir aquí Bueno Hemos decidido venir Para poder disfrutar Y desde luego Recomendar los lugares Para que ustedes también Puedan conocer Parte de lo que tiene En este segmento De los atractivos Naturales y culturales De nuestro pulgarcito Y desde luego Pues los invito Para que se suscriban Recuerden Compártanlo Apoyen siempre Todos estos segmentos Ya que son Para ustedes Así que bueno Nos vemos equipo Y por favor No olviden Como les digo Compartirlo Y vamos a ver Que disfrutamos Nosotros por acá Así que Se cuidan Y nos vemos En el próximo segmento Chau 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 ¡Gracias!